Lo mejor, lo mejor que hay es la escala de la calle. Cuando tú empiezas a dar golpes en la calle ya te estás mentalizando que puedes entrar con una pelea de tensión limpia. ¿Y por qué te estabas dando golpes en la calle? Porque yo era puro loco. Yo me encaría el embecil. Terminaba perdiendo. Pero ya después, ya después cogí, me calmé. Mira, gracias a las pelas callejeras que vi aquí. ¡Suscríbete al final de sube la pelea! Excelente, excelente. Hubo golpe por Bad Parties. Esperabas la victoria. ¿Cómo te preparaste? Hubo Bad Parties. Una preparación muy intensa. Una preparación de alto cilindraje porque hubo entrado en un profesor que gracias a él y a su conocimiento tuvo una buena victoria. ¿Cómo es el deporte en Barranquilla? Las artes marciales mixtas. ¿Hay mucho desarrollo que hace falta? Bueno, ahora mismo. ¿Qué es tu atleta? Exacto. Ahora mismo las artes marciales mixtas también llegando aquí. De lo que se ve claro es que todo el mundo le está buscando y cada día, cada tres meses, cada dos meses se hacen campeonatos de artes marciales mixtas. Ahora, aquí en Barranquilla no tiene mucha fuerza pero a los peleadores que hayamos ahora le estamos dándole fuerza a ese deporte. ¿Y a quién le dedica esta victoria, José? Bueno, primero que todo, a Dios que me dio el permiso para poder pelear. Segundo, a mis hijos. Tercero, a mi mujer, a mi familia. Y a todos los clientes que vinieron aquí a apoyarme, a darme la victoria. Muchas gracias. Listo, papi. Bueno, un saludo a la gente de aquel lado. Gracias. Gracias. Gracias.